Palma de Mallorca no es únicamente de sol y playa, pues tiene una gran oferta cultural para los visitantes, como la que nosotros hicimos visitando el Museo de la Fundación Juan Marc. Ubicado en una antigua casa señorial del siglo XV, exhibe su colección de arte español contemporáneo. En el patio podemos ver una obra de Guillermo Mora, 1980, hacia blanco, y sobre la escalera otra obra de José María Iturralde de 1977. La entrada al museo es gratuita. Aquí os dejo la parte de la colección que más llamó mi atención. Una visita muy recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!